¿Qué es el objetivo de un paciente? En el caso que el paciente requiera intervenciones mucho más subespecializadas. ¿Qué enfermedades valoramos los internistas? Los internistas valoramos una variedad muy amplia de especialidades, pero como lo habíamos dicho antes, somos los especialistas del diagnóstico, de la promoción y el tratamiento de las enfermedades. El 70% de las enfermedades que asisten a consulta externa pueden ser abordadas en una fase inicial por el servicio de medicina interna. Vemos pacientes pluripatológicos, entendiéndose como enfermedades múltiples y varias de forma concomitante o de forma gradual, así como a nivel hospitalario. Somos interconsultores, de alguna manera somos esos intermediarios entre los médicos generales, los especialistas de medicina familiar, luego nosotros y los subespecialidades en caso de pruebas o estudios más detallados. Gracias. 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 Gracias.